Quiero que veamos la reacción que ha habido a este ataque al español, ataque al castellano, por parte de la oposición. Hay uno de ellos que aparece al final, y me estoy refiriendo a Ciudadanos, a Inés Arrimadas, que, por cierto, teniendo en cuenta que esto ha formado parte de una negociación de presupuestos, y ellos están en la negociación de presupuestos, harían bien en aclararse. Porque si esto ha formado parte del precio de los presupuestos, ¿puede usted estar negociando para apoyar esos mismos presupuestos? Atención, Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional la nueva ley CELA en su ataque a la libertad de elección y a que el castellano sea la lengua vehicular en toda España. Bueno, es un paso más en la conversión de España en un Estado federal asimétrico. Al eliminar el español de las aulas, lo que se hace es pervertir el principio fundamental de la Constitución y de la unidad de España, que es que existe una lengua nacional. Y una lengua, además, hablada por más de 500 millones de habitantes en el mundo. Estaremos peleando hasta el final. Si finalmente se aprueba, la llevaremos al Constitucional y a Europa. Así, ¿se están peleando hasta el final en Ciudadanos?